En Texcoco, la Feria Internacional del Caballo 2019, donde estuvo el sábado por la noche el rey de la taquilla, don Julián Álvarez cerró con broche de oro y ahí nos platicó que se ha sentido discriminado, vean por qué. Espectacular concierto ofreció Julián Álvarez este fin de semana en la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, donde miles de almas corearon cada uno de los temas del intérprete, quien sigue batallando para que lo quiten de la lista de non-gratos de Estados Unidos, por supuestos nexos con el crimen organizado. No se nos ha dejado de mandar cuestionarios, de solicitar información, que hemos sabido de casos que a lo mejor pasan meses y no hay respuestas o no hay algo de allá para acá, y nosotros no, nosotros incluso cuando ha habido dos ocasiones que uno se desespera y le dices oye, yo ya quiero, ¿qué ha pasado? No, pues no hay respuesta. Yo mismo he redactado mis correos y se los mando a mis licenciados, mis licenciados los traducen, lo hacen llegar y así tal cual, en una semana a lo mejor ya tengo respuesta de lo que pido. En conferencia de prensa previa a su show, el cantante compartió que su música aún no es tan libre en las plataformas digitales y que a pesar de que en México ya lo liberaron de cargos, es víctima de discriminación. Que estamos libres, que WIF nos libera, que tenemos acceso al, se supone tenemos acceso al sistema financiero y desgraciadamente no se imaginan lo que batallo, las batallas que son para un servidor, el llegar a fulano banco y decirte, ¿sabes qué? No, no, aquí está la carta donde ya estoy liberado, aquí está, ¿sabes qué? No eres cliente grato, voy con el otro, no eres cliente grato con el otro, con el otro, con el otro, no soy cliente grato para nadie. Julián dijo que no le afecta que le cierren las puertas en los bancos o que sea señalado en otros lugares, pero confía en que pronto su nombre esté completamente limpio. Espero que me libera a Estados Unidos y de ahí creo que de ahí se van a dejar venir las oportunidades de poder tener una vida, una vida normal. Otra cosa, a mí me gustaba ir a jugar a los casinos, no era viciosazo, así que de repente yo decía, voy a ir a cenar, iba a cenar a un casino y ahí me ponía a jugar. Ya no soy ni bienvenido siquiera a poder sentarme en una mesa de casinos. Tengo 17 y 18 años tomando y comiendo lo que quise, entonces ya caja, ya estuvo. Soy Fanny Contrara, se recuerda que solo aquí sale el sol. ¡Guau! Todo lo que le ha pasado. Le detectaron hígado graso a Julián, entonces volvió a ir otra vez a sus exámenes y le dijeron, ¿le paras o no la vas a contar? ¿Y entonces ya no toma y ya se cuida en la comida? El showzazo y además habla abiertamente de María Isabel, de su hija, que comparte muchas imágenes a través de las redes sociales. A las 12 del día terminando este programa, los espero, por supuesto, en de primera mano con exclusiva que tuve con Julián Álvarez y también Agustina Arana, Manuel Landeta, Lizardo, ¡Chao! Ricardo Crespo y el potro quieren demostrar que los caballeros sí cantan y van a estar con nosotros en de primera mano cantando a ver si es verdad. ¡Ándale! Y además, en proceso, ¿en qué proceso está el caso de Marjorie de Sousa y Julián Gil? La abogada de la actriz lo va a responder en vivo para aclarar todas las dudas. Todo esto mucho más de 12 el día a 2 de la tarde, últimos días que estamos en este horario, porque les recuerdo que hay cambios en la programación de imagen televisión. No soy quien para decirle cuáles sean los nuevos horarios, pero sí de mi programa que va a ser de 3 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Anita. Me parece muy bien, toda la suerte. De los demás que cada quien ha de contarnos sus cambios, ¿va? Verdad, eso me parece. Al ratito regreso con más. Continuamos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.